Amigos de Latino Hispano, ¿cómo están? Buenas tardes, soy Edson Velázquez. Yo tengo el gusto de estar aquí en Escucha tu Corazón con Joseph Amado. Joseph, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros. Edson, un saludo para ti. Gracias por la oportunidad. Saludo a todo el auditorio. Oye, Joseph, te platico un poquito. Este concepto de entrevista que se llama Escucha tu Corazón es porque justo queremos conocer un poquito más de cómo los latidos, cómo esa música te llegó al corazón y decidiste irte por la carrera musical. Entonces, si nos puedes platicar un poquito cómo fueron tus inicios para que conozcamos todos esa historia que te llevó a la música, por favor. Ok, con mucho gusto. Bueno, yo empecé de muy niño, como a los, yo recuerdo como a los nueve años, perdón, este, empecé de este gusto por la música latina, o las salsas específicamente hablando. Y ya a los quince tuve la fortuna de firmar contrato con quizás la orquesta de salsa más normática del país, como lo es la dimensión latina, donde, donde nació Oscar de León, por donde pasó Andy Montañez y diferentes figuras relevantes de este género, a nivel de cantante. Ahí tuve cinco años exactamente, grabé cuatro discos. Luego, para hacer el cuento así como, pues, o sea, más corto, luego tuve la oportunidad de cantar con los adolescentes en torno a este por Sivaloa, que es porque es cuando llego a México finalmente. Antes, entre la dimensión latina y los adolescentes, pues, hubo un espacio como de dos o tres años, y empecé yo a, tal vez forma parte del aprendizaje, ¿no? De la evolución, y empecé a, fue un momento muy bonito porque fueron momentos muy duros, ¿sabes? Estás primero bien y después, pum, después caes, pero yo sí me tomo bien, lo agradezco porque no fue una caída como tal, sino que empezó a trabajar en un local nocturno que tenía mucho auge en Caracas en ese momento, y un volumen de trabajo excesivo. Yo trabajaba de lunes a lunes todos los días del mundo, todos los días del mundo, de nueve de la noche a siete de la mañana, y yo siento que si yo no hubiera pasado por eso, yo no estuviera sentado frente a ti hoy. ¿Por qué? Porque yo siento que me gradué de cantante en esos años que estaban ahí, con la disciplina de la dimensión latina, y ese fogueo que me dio la noche, y luego llegué a manos de Porfi, tres años, conocí este país, y pues arranqué mi carrera como solista, empecé ya en el mundo de la producción, que es una cosa que me alimenta el alma y me fascina de su manera, y pues en eso me convertí en un productor y en un cantante. ¿Tu salsa la estás identificando como más romántica, más alegre? ¿Cómo es tu salsa, es tu estilo? No, no, siempre la música que yo ejecuto, a pesar de que tengo algunas cosas inéditas mías, yo me he basado en mi carrera, en tributar al cantante, a los cantantes, a Héctor Lavó, y pues no es nada fácil, a veces pienso y digo, ¿por qué yo no me quedé haciendo mi propia música? Porque de verdad que trabajar la música de Héctor Lavó, que son clásicos, que perdurarán en el tiempo, en la memoria de los salseros, pues es hasta más difícil que hacer música inédita, porque yo siempre, a ver, para mí el arte es lo primordial en todo esto, después la música, después el género, pero yo creo que el arte es el protagonista principal de todo esto, y esa máxima significativa para mí, tanto cantando como produciendo. En este interín de hacer la música de Héctor Lavó, pues me he preocupado por hacer cosas distintas, por no repetir fórmulas, sino de hacer cosas que vayan evolucionando la música, ahorita casualmente, estoy gratamente sorprendido porque está viral en todas las redes sociales, un concierto simpónico que hice hace un par de años, que obviamente no lo había sacado yo a la luz por un tema, por un tema de negociaciones y todo, pero ya tenemos la oportunidad de tenerlo en las redes sociales, y ahora está en YouTube, y pues eso ha sido una cosa impresionante eso, de verdad que yo estoy súper agradecido de la vida, agradecido de Dios, porque no, si bien es cierto que tenía la seguridad de que iba a funcionar, pero no sabía que iba a ser a ese nivel de lo que está pasando, una obra única, yo soy el productor general, yo soy el creador de la obra, idea original mía, y logré, tuve la fortuna y la dicha, en el teatro más importante de mi país, como es Teresa Carreño, en la sala Ríos Reinas, tener 300 músicos de una orquesta sinfónica junto a unos coralistas, y hacer por primera vez en la historia de la música un concierto sinfónico en homenaje a Héctor Lavo, algo que jamás había pasado en 100 años de Victoria de la Santa. Yo soy esto, la voz, sin coche o de estatura, miren qué musculatura, miren qué linda figura, la verdad que yo me veo bien, yo seguiré mi vaivén, cantando con sabrosura, siempre estaré con ustedes, miren, hasta que a mí me lleven, en contra de mi voluntad, que me lleven a la sepultura. Construyó tu carrera con los tributos, pero también no significa que no estés haciendo nada tú, de alguna manera le estás imprimiendo tu esencia, tu sabor a ese tributo, a esas canciones de Héctor Lavoie, que son grandes canciones, inclusive dándole un dinamismo diferente con esta parte del concierto sinfónico, que ha pegado tremendamente, y que justo también hoy nos traes aquí a la Ciudad de México, en dos fechas, en el Gran Mambo Café de Insurgentes y de Tlanepantla, parte de este tributo. Fíjate que esta propuesta es bien atractiva, en 2016 tuve la oportunidad de fundar el TribuFest, la primera vez que se hizo, se hizo en 2016, yo tuve la oportunidad de estar allí, en ese mismo cartel de 2016 lo repetimos esta noche y mañana, en este año 2022, Frankie Ruiz Junior homenajeando a su padre, una leyenda de la salsa, Roger Castillo desde Colombia homenajeando a Joe Arroyo, y bueno, yo haciendo lo propio con la música del cantante de los cantantes. La gente puede esperar de este concierto algo bien bonito, primero que es la madurez vocal de mis compañeros, inclusive hasta la mía, porque uno va evolucionando y uno va aprendiendo, pero estuve en el ensayo y de verdad que estoy gratamente sorprendido porque mis compañeros hicieron una explosión impresionante y llevaron su talento a otro nivel, y yo estoy seguro que la noche de hoy y la noche de mañana la gente va a pasar súper bien. Yo como productor asociado del concierto, del proyecto Triupé, pues estamos haciendo unas propuestas distintas, tanto en audiovisuales, lo que nos permite la locación. Yo quisiera hacer muchísimas cosas más, pero la colocación de alguna manera tiene ciertas limitaciones, pero que eso no va a ser mella en la real intención nuestra, que es que la gente pase una noche inolvidable, un rato bien y un agradable, y que salgan satisfechas con lo que, con el espectáculo que van a ir y por el que están pagando una entrada. Entonces, es el compromiso nuestro ese, de darle al público esta noche una, un paseo musical por la, por la discografía de estos tres grandes. Yo sé cuánto tiempo tiene en promedio, este, de, de show. Fíjate que vamos a hacer una cosa bien, bien interesante, ¿no? Yo estaba haciendo el roll list, el orden de las canciones, y nosotros esta vez no vamos, no va a salir uno, termina uno y sale otro, no, no. Esta vez vamos a estar los tres en cariño, y va a ser un, 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 o sea, una cada uno, una cada uno, sí, y así vamos. Va a ser un excelente evento, vayan al gran Mambo Café, hoy en la noche, a las diez. Sí, en la puerta, ya el acceso empieza a las diez. Eso es lo que te he titulado. Ok, pues, eh, lo mismo, el, si no tiene la oportunidad de ir hoy en la noche, allá, a Gran Mambo Café de Insurgentes, que está enfrente del World Trade Center. Gustavo Vaz. De Tlanepantla. Yo sé, te agradecemos mucho, y mucho éxito, y estamos en contacto, y si nos, y si todo sale bien, nos saludamos por allá, en Gran Mambo Café, para también. Ay, qué bueno, te dije a tenerte ahí, gracias, 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 muy amable, un gran abrazo, y pues nada, que Dios te bendiga, y a toda tu audiencia, gracias por el apoyo con este servidor. Me siguen por ahí, por arroba amado la voz, arroba amado la voz, Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, y YouTube, arroba amado la voz. Gracias a todos. Arroba amado la voz, ahí los pueden seguir, por favor, a Joseph, estén pendientes de ese tributo, busquen esa, y reproduzcan ese concepto sinfónico que se escucha espectacular. Ya les iremos compartiendo más de información, y parte del evento con Joseph, y este tributo fest en Gran Mambo Café. Gracias, Joseph, mucho éxito. Agradecido, hermano. Aquí tienes un amigo y un hermano más, para servir. Gracias. Seguimos aquí en Latino Hispano, esto fue Escucha Tu Corazón TV.